hola amigos buenos días tardes o noches olas gigantes impactan las costas de rusia y ucrania comencemos se ha viralizado en las redes sociales estos vídeos donde se muestra el impacto de enormes olas que se adentran violentamente en las costas de xochitl en rusia mismas que han causado graves inundaciones en zonas costeras el día de hoy lunes 27 de noviembre de 2023 parece un tsunami pero se trata de la marejada ciclónica ocasionada por la tormenta betina que azota la zona en estos días a lo largo del mar negro en las costas de rusia y turquía dime lo que piensa en los comentarios eso se trata de la pareja y se dice que se trata de la pareja que no te Pesos no está en el báser Todo, el primer edad Hasta la próxima Sí, mucho más ¡Suscríbete! 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 Entonces, el primerlyo que se le dera El primerlyo que el primerlyo se le dera ¡Gracias! 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 Eso es todo amigos.